Allá va, para toda la colonia latina, en Estados Unidos y Canadá, ¡vámonos! Mi barril de tapetusa, yo ya lo estoy estirando y la chicha tumba aviones, ya la tengo fermentando Y un cuarco de siete arrobas, sacaremos el tocino, pa' que conozca marica, un diciembre campesino Nosotros siempre seguimos la hijueputa tradición, y el diciembre campesino porque yo no soy huevón Nosotros siempre seguimos la hijueputa tradición, y el diciembre campesino porque yo no soy huevón Para todos habrán sorpresas, por el culo les voy a dar La plata del campesino, le sirve hasta pa' cagar Que grota el malparido, al cielo vamos a echar Y regamos con un polvo, mi compadre Aldemar Nosotros siempre seguimos la hijueputa tradición, y el diciembre campesino porque yo no soy huevón Para todos habrán sorpresas por el culo les voy a dar La plata del campesino, y el culo les voy a dar La plata del campesino, le sirve hasta pa' cagar Haz lo que vamos a seguir Música Abajo Música Música Música